El Germano es sin duda un mercado emisor fundamental para una localidad como Torremolinos, que tiene a los alemanes entre sus visitantes internacionales más numerosos. Por eso esta feria, la ITV de Berlín, y que se va a celebrar del 7 al 11 de marzo, vuelve a estar entre los objetivos prioritarios y promocionales de un destino, Torremolinos, que tiene que seguir enseñando dentro y fuera de nuestro país las credenciales que lo han convertido en el destino líder a nivel costasoleño y andaluz. 46 ediciones cumple ya la ITV de Berlín, que en la pasada edición contó con una superficie expositiva de 160.000 metros cuadrados y a la que acudieron 180 países y 11.000 empresas. La ITV se ha convertido así en uno de los foros más relevantes del sector, junto a ferias como Fitur o la World Travel Market de Londres. Torremolinos presentará así, de la mano de la delegación de turismo desplazada hasta Alemania, su extensa oferta turística que hace ya tiempo que ha conseguido saltar más allá de uno de nuestros patrimonios más demandados y atractivos, el sol y la playa, para ofrecer al visitante otras credenciales, como el Torremolinos Ciudad, con sus calles comerciales, sus monumentos o el paseo marítimo, su gastronomía local, admirada en todo el mundo. Una propuesta cultural presente durante todo el año y que ofrece espectáculos y citas de todo tipo para disfrutar, la mayoría de ellas, de manera totalmente gratuita. Y sin olvidar esa gran villa deportiva de Torremolinos, con instalaciones de máximo nivel, en las que prácticamente todos los deportes más demandados tienen cabida, atrayendo a ese otro turista, el deportivo. Hay mucho que enseñar en la ITV de Berlín, una muestra en la que están presentes todas las ramas de la industria turística. Países y destinos, operadores turísticos, transporte u hoteles, entre otros.